de las características de que lo voy a hacer ahora, por no variar nuestra manera de pensar, solo profundizada, pero en aquel momento era, y con usted también fue la mea pregunta, y me trajo suerte, así que gracias por hacer la pregunta. Hermano, lo había encontrado en la vereda el día que habíamos llegado. Vamos a hacer un esbozo de lo que significa el pensamiento de alguien que conoce la provincia en serio. Había una de nuestras candidatas que pretende gobernar la provincia de Buenos Aires, que dice que se quedaba con el señor que estaba hablando porque iba a contar algo de la vaquita. De la vaquita. Si nosotros, no eres Julio Carracazares, Pehuajó, Julín, estamos hablando de la vaquita, estamos escritos. Le sacan una nota en Julín y dice, estamos acá con los pequeños productores en la estancia más rica de Julín, que no tengo nada, porque no se va a decir, yo no creo por la lucha de clases, pero no tengo nada, ni a la polinense que se dieron cuenta todas, ni al resto de la sociedad que puede leerlo, no trae esa característica, hablen de serio, si no saben lo que se trata, si no se saben que es una vaca, pone vaca en Wikipedia y le pueden contarle a qué se trata, porque si no se complican un poco las cosas. Nosotros tenemos una visión muy clara de lo que queremos a futuro, de una provincia que tiene un enorme potencial, ya agrícola o ganadero, y voy a hablar de ese tema más que de la industria, porque la industria va a ser una multiplicación de parques industriales con industrias que nos tenemos que preocupar nosotros mismos. Me decía también de la misma manera el intendente Pinto, a mí me dicen qué hacemos si viene una planta de nidera acá, y dice, yo no tengo mil tipos para que trabajen y no tengo la energía para poder hacerlo. Le digo, calentate que venga nidera a que me da el pinto, que los mil te lo pongo yo y la energía te lo pongo yo, eso sáquese de la cabeza que se resuelve en minutos, entonces es cuestión de que tengamos la posibilidad de que empresas de envergadura tengan la vocación de estar en nuestros lugares y procesar nuestros productos primarios. Es una bendición de Dios eso. Hemos contado en algún momento que teníamos cinco temas que yo había planteado cuando comenzamos la campaña, que eran seguridad, salud, educación, producción industrial y producción agropecuaria. En el tema de seguridad les conté que nosotros comenzamos, cuando yo comencé a estar al frente de las fuerzas federales el 20 de agosto del 2004 hasta el 8 de julio del 2009. Encontramos una policía federal, una prefectura, porque la medida es diezmada, le hemos puesto en valor como está hoy, y creamos una nueva fuerza que se llama Policía de Seguridad Efectuaria. Policía, con mucha gente nueva, con capacitación, con logística, con inteligencia criminal, cambian las reglas del gobierno, permite que nosotros tengamos el dominio de la situación y así será. Con lo cual yo estoy en condiciones que en un tiempo vista, tanto Martín como yo, que van a ser los que se van a ocupar de este tema. Con un ministro sí, pero los que se van a ocupar de este tema, no relegamos el tema de la seguridad a nadie, creemos que la importancia sí lo realiza. Vamos a tener un trabajo muy fuerte para redefinir estrategias. Yo no me quejo de nada, nunca lo van a escuchar a la vida más de herencias recibidas, papas calientes, fiebre calientes, ni cosas por el estilo. Así que seguridad muy clara. En salud, tengo un montón de cosas que me interesan, pero no de julio algunas más. Mi hijo de 31 años es médico, y tenía que comenzar su residencia. Y dentro del final de su carrera, en la parte anterior, tenía medicina rural. Y en esa condición de medicina rural, le pasaba una lista de lugares que podían ser. Yo la vi, pero como las pibes de ahora se lo piquen en cosas que me parecen saludables, lo hacía lo mismo. No le dije nada, dejé que esperara. A quien le dijera, me dijo, che, voy a elegir 9 de julio porque es el pueblo donde nació la abuela. Y lo hizo como un médico más, cumpliendo con sus horas y sus formas, en su residencia en el hospital de 9 de julio. Yo era la mañana, me despierto muy temprano, y tenía un mensaje que decía, lo voy a leer porque si no, no se va a entender bien lo que significa cuando uno deja, cuando queda buenas huellas en eso. Te quiero mucho, y dice, saludas a la gente del hospital Sabasa 9 de julio. Y después dice, cuando yo estuve, estaba en medios cortos de insumo, es prestar atención al tema. En 2013 se abrió el sector de oncología y están muy contentos por ese tema. Yo me comprometo con el hospital de 9 de julio de reordenar todo lo que tenga que ver y dejarlo en las mejores condiciones, porque me acogieron a mi hijo, no se puede ser una de las personas. Y bien, 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 la responsabilidad de los 6.500 camas de toda una provincia acá, también me tiene agarrado un poquito el corazón, por lo que quiero cumplir con esa partecita de lo que a uno lo comprende y lo obliga, son las cosas que no está, él no vino diciendo que era hijo de nadie, vino con un montón de hijos de vecinos, ya venía al mercado, cumplió sus tiempos, ahí se llevó, pero evidentemente la sangre tira. Desde el punto de vista de la salud nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, y una política muy acertada de Daniel ha sido instalar esta experiencia brasileña de los UPA, que da un resultado bárbaro. Seguiremos con la política de los UPAs en toda la provincia de Buenos Aires que nos morigere la presencia de los conflictos chicos o de simple conclusión o de la emergentología en el UPA y no en el hospital, para morigerar la actividad del hospital y hacerlo mucho más viable, mucho más contundente en sus tareas. Así que eso es un tema que vamos a seguir adelante, como lo pretendemos. Con la educación dijimos lo mismo, 19.200 establecimientos de esos 13.750 hermanos del Estado, 2.750 escuelas rurales, que debemos revisar todas las escuelas rurales y pensar un tema que sea mucho más eficiente y mucho más efectivo, con más calidad. En el resto de los establecimientos queremos garantizar el funcionamiento como tiene que ser, con tantas conclusiones como tengan que ser. En educación garantizar que no venimos, no somos gente del ajuste, y somos gente del pensamiento en serio de hacer la cosa bien, pero despilfarnos. Con lo cual tenemos que ponernos a ver dónde están los despilfar, porque no son de los pueblos, quédense tranquilos, y normalmente son en la sede de las administraciones y serán cosas que no debemos ocupar fuertemente. Y la producción industrial, saben lo que pienso en eso, y lo que tenemos por hacer, este aspecto de los parques industriales, pero de la producción agropecuaria, vamos a lo que importa en estos lugares tan fuertemente, un distrito de 370.000 hectáreas más o menos en condiciones de producir, con unas 750.000 toneladas de soja, unas 250.000 toneladas de maíz, unas 50.000 de trigo, unas 25.000 de cebadas cerveceras, algo de bien, algo de girasol. Nosotros tenemos que ponernos en serio a pensar cómo multiplicar ese nivel de producción. Si decimos que como vocación tenemos la vocación de duplicar, por lo menos las áreas con riego, en lugares con excelentes posibilidades agropecuarias, como tiene el de julio, eso puede darnos un rinde mucho más importante por la tarea, que nos importa mucho, y ver cómo hacemos sentados a la misma mesa, con los intendentes, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, que va a ser de primera, el 5 de octubre, si puede estar, se lo voy a pedir, el 5 de octubre, en la sala Piazola del Teatro Argentino de La Plata, presentamos el Gabinete Agropecuario. ¿Por qué presento el Gabinete Agropecuario? Porque yo quiero que Zacarero vea que en cada uno de los segmentos de producción hay un hombre o una mujer que tiene muchos años de trabajo, que sabe mucho del tema y que en la mayoría de los casos son los número uno del país, y que vamos a traerlos porque creemos fuertemente en ese esquema. Les pido a gritos que puedan multiplicar en la región que no va a haber más presión tributaria. Esto es fundamental que lo sepan y que realmente vamos a aportar fuertemente a ello y para hacerle hay que sentarse a la mesa a ver cómo encontramos la vuelta entre nosotros a esa posición clara y concisa. Y hablamos de 5 puntos bien definidos en términos de infraestructura agropecuaria. Gracias.